Buenos días a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de los mapas. Espero que disfrutéis mucho en los próximos 60 minutos. Me llamo Priscila y mi trayectoria profesional comenzó como arquitecto, como ha dicho bien Eduardo, después he hecho urbanismo, planificación territorial, estratégica, después he comenzado a estudiar la sociedad y ahora lo que me interesa desde hace algún tiempo es enseñar a ver la realidad de otra manera, enseñar a la gente a ver las cosas de manera espacial. Y para comenzar el mundo de los mapas, os quería comentar que ahora mismo estamos formando parte de un mapa, esta clase forma parte de un evento, formamos parte de un mapa a nivel mundial en el que se han celebrado muchos eventos esta semana conmemorando el Día de los Sistemas de Información Geográfica y la Escuela de Organización Industrial también forma parte de este mapa. Vamos a comenzar. Os he dejado a todos un mapa en la mesa que va a ser para vosotros, único y personalizado y que al final de la clase os pediré que me entreguéis porque ya os comentaré para qué. Espero que en estas horas, bueno, en esta hora, vamos a comenzar explorando el mundo y lo vamos a hacer con un mapa. Esto no es nada extraño, llevamos siglos utilizando mapas para orientarnos, para explorar nuevos territorios, ¿no? Con lo cual, espero que no os cueste demasiado. Este es un mapa al que os entrego casi mudo, no tiene que ver con este, que ya está completo. Se trata de que durante la clase vayamos llenándolo de contenido entre todos y lo hagáis único y personal para vosotros. Como os digo, vamos a comenzar explorando el mundo. Y cuando exploramos el mundo, lo primero que tenemos que fijarnos es en algún fenómeno concreto que estudiar. Yo los llamo fenómenos geo porque, bueno, según estimaciones científicas, datan ya en el 80% los fenómenos que pueden ser espacializados, fenómenos que ocurren a diario en cualquier parte del mundo. Espacializados quiere decir que la variable espacio es un factor clave en su explicación y en su estudio. Y esto lo podemos comprobar muy fácil cogiendo un periódico cualquiera, un día, esto es de hace un par de semanas más o menos. Si cogemos los titulares podemos ver que hay fenómenos de muy distinta naturaleza en los que en todos la variable espacio está en su explicación. Si queréis, en el mapa que os he dado, por la parte de atrás tenéis un espacio que se llama Lluvia Geo y aquí podéis ir completando con los fenómenos que vamos viendo, con otros que se os ocurran. Por ejemplo, tenemos el primer titular que nos habla de crecimiento económico. Si vamos a ver los indicadores de un crecimiento económico, siempre van a tener que estar espacializados. Hablarán de un territorio concreto, ya sea un país, sea una región, un municipio. Otro titular, bueno, Valencia parca los planes para rematar la fachada marítima. La fachada litoral es un claro ejemplo de los graves problemas con los que se encuentra España, con el desarrollo urbano de años precedentes. Tenemos temas de política, de espionaje. ¿Creéis que alguno de estos no tiene que ver con el espacio, con el territorio? Podéis desafiarme. ¿No? Yo creo que más o menos todos tienen que ver con un indicador espacial. Aquí tenemos otros. Bueno, evidentemente las situaciones de emergencia y catástrofes naturales, que duda cabe que el espacio es clave no solo para su explicación, sino también para actuar después de una vez que ha sucedido, ¿no? Para evaluar daños y para poner remedio a los desastres. Es que descubrí, Cristina, una cosa fe, ¿no? Que realmente cuando intentas ver qué es lo que define el humano, te das cuenta que el espacio en lo que no pensabas también lo predefine y le separa. Efectivamente. El espacio es imposible saber lo que está ocurriendo en este momento en el hemisferio sur, por ejemplo, ¿no? O sea que te das cuenta que el espacio es muy importante, es uno de los límites de la persona. No, no, muy bien, gracias. Bueno, podemos ir completando el mapa. Podéis ir escribiendo como queráis. Tenéis colores también encima de la mesa. Cada uno puede hacerlo como quiera. En este caso es libre y creativo. Yo he ido añadiendo algunos. Tenemos biodiversidad, estructura empresarial, desarrollo urbano, turismo, temas de patrimonio, el clima, marketing, que duda cabe que el territorio y el espacio en casos de marketing es muy importante. Bueno, hay muchos fenómenos, ¿no? Bueno, ¿alguien se le ocurre algún tipo de fenómeno que dude que tenga un factor espacial? Yo os animo a que me desafiéis. Seguramente hay alguno. He dicho que el 80% más o menos de los fenómenos tienen que ver con un factor espacial. Pero puede haber alguno que no. ¿Perdón? La tecnología. Bueno, la tecnología tiene que ver con el espacio en cuanto que se producirá en algún sitio concreto y tendrá un fin que seguramente está localizado en algún lugar también. Así, tecnología en general. Tendríamos que concretar más, pero bueno, se le podría buscar. ¿Un sueño? ¿Un sueño? Sí, porque como ha dicho muy bien Eduard, la actividad espacial siempre se desarrolla en un lugar y en un tiempo. Con lo cual el sueño, que forma parte de nuestro aprendizaje, también estará localizado. Siempre que soñamos, estamos localizando el sueño, esa actividad en algún lugar. Yo creo que sí podría tenerlo. Vamos a continuar con el mapa. Bueno, en esta complejidad que tenemos que analizar de los fenómenos, tenemos un recurso muy potente, además del razonamiento, bueno, del pensamiento racional, tradicional que conocemos. El pensamiento espacial y visual es una herramienta muy potente que a veces dejamos de lado y que es, como vamos a ver, muy creativa, que estimula la innovación y que nos ayuda en el pensamiento crítico también. Es un gran recurso. Aquí está simbolizado como un río que atraviesa el mapa de este a este. Y vamos a ir viendo un poco por qué es tan ventajoso. Es ventajoso porque, como he dicho, es muy creativo. Pero las imágenes se procesan instantáneamente en el cerebro como información. Por lo tanto, es muy rápido, va directamente a los niveles de subconsciente y tiene mucha importancia en la toma de decisiones. Con lo cual, no tenemos que dejarlo aparte. Tenemos que poder aprovechar este gran recurso que tenemos. Relaciona conceptos, visualiza patrones y es muy intuitivo. Estamos acostumbrados a ver imágenes de manera natural, con lo cual, a veces, no tenemos ni siquiera que detenernos a pensarla. Si vamos a ver sus características, bueno, muchos pensaréis que esto del pensamiento visual espacial pertenece solo a un perfil profesional, típico como puede ser la arquitectura, la geografía, no sé, incluso al artista. Pero esto no es así. Gracias a los últimos descubrimientos de la neurociencia, que Eduardo muy bien nos cuenta, se ha descubierto que realmente no pertenece solo a una serie de personas. ¿Cuántos de vosotros pensáis de manera espacial en vuestro trabajo? Unos cuantos. ¿Y en vuestros estudios? Más o menos. ¿Y en la vida diaria? Aquí más. ¿Esto suena? Sí, ¿no? Es un manual de instrucciones para montar un mueble de una famosa multinacional. Seguro que muchos lo habéis tenido que hacer alguna vez. ¿Y esto otro? Antes de irte de viaje, tener que poner todos los bultos en el maletero, intentar encajarlos, ¿no? Bueno, son dos situaciones muy básicas, que nos hemos encontrado todos alguna vez, y en las que el cerebro tiene que organizar las cosas de manera espacial para dar respuesta. En el primer caso, con el esquema de montaje de un mueble, tiene las piezas en un papel, tiene que montarlo en la realidad, identificarlas con unos objetos físicos, y dar respuesta con una visión global para poder ejecutarlo. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, parece ser que es una cualidad que tenemos todos, que a unos les costará más tiempo, a otros menos, pero la tenemos todos. Además, es una... Bueno, tiene... El pensamiento espacial es universal, porque utiliza un lenguaje como las imágenes, que es universal, que cualquiera puede llegar a entenderlo sin demasiado esfuerzo. Además, es accesible. Los hombres, bueno, llevan miles de años utilizando imágenes, desde la prehistoria ya utilizaban imágenes. Y además, hoy en día, con la tecnología, este imaginario que tenemos, este recurso lleno de imágenes que vemos continuamente en la realidad, se está multiplicando a una velocidad increíble, ¿no? Pensad a través de Internet, de dispositivos móviles, la cantidad de imágenes que nos llegan cada segundo. Y tenemos buenas noticias, porque para aquellos que creían que era solo cualidad de unos pocos, como digo, la neurociencia nos dice que sí se puede aprender. Ya contó ayer, Eduardo, el experimento que se hizo con los taxistas de Londres, que a mí me gusta mucho que lo cuente, además, porque lo que no dijo es que realmente el experimento se hizo con los taxistas porque querían descubrir qué parte del cerebro se activa cuando preguntas a una persona que planifique una ruta o que recuerde un recorrido que haya hecho. Y descubrieron que efectivamente en el hipocampo, en una parte muy concreta, había una parte que se dedica a esto. y que en los taxistas de Londres estaba más desarrollada que en otras personas, porque tienen que memorizar muchos callejeros durante años, no utilizan el GPS, aquí los taxistas de Madrid sí lo utilizan, habría que ver si está desarrollado de igual manera o no. Pero bueno, por lo tanto, que haya esperanza, todos podemos aprenderlo y entrenarlo, es una competencia más. Y es una competencia que, bueno, al contrario de las disciplinas académicas tradicionales, basadas en el estudio de contenidos, esta es una competencia transversal, porque lo que hace es que nos sirve de herramienta para cualquier otra disciplina, para resolver problemas, para trabajar en equipo, para comunicar una idea. Lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, nos tenemos que poner el casco para pensar de manera espacial y visual y vamos a encontrarnos una serie de procesos propios con los que trabaja este tipo de razonamiento y unas herramientas que podemos utilizar. Hablamos de procesos. Bueno, si he hablado del pensamiento espacial visual como algo que se produce a través de los estímulos visuales, los procesos propios son observar la realidad, tenemos que estructurar la información que estamos observando, seleccionar aquello que nos interesa, estructurar, integrarlo todo para formar una visión global. La intuición es clave en este sentido y vamos a detenernos un poco en el proceso de los más importantes porque es a veces el punto de partida, que es la percepción. Y en la percepción, bueno, para los geógrafos la percepción es como las cosas son vistas por la gente, para los psicólogos es una subfunción de la cognición. En realidad, la percepción es única, es personal, está influida por la atención, por la situación personal de cada uno, por los intereses, por las emociones y la percepción se puede representar. Aquí vamos a tratar de representarla gráficamente y bueno, os voy a animar a que hagamos un ejercicio, por la parte de atrás del mapa tenéis un espacio que se llama Mi percepción y es que quiero que os deis cuenta que todo esto comienza ya antes de llegar a la oficina, cuando uno sale de casa, en la línea que recorre desde su casa hasta el trabajo, pasa por una serie de hitos emocionales, de hitos cognitivos, de paisaje y está conectando un origen y un destino. Esto todos los días lo hacemos prácticamente sin pensar, sin tener que reflexionar sobre si cruzamos a la otra acera o tenemos que pasar por delante de una tienda concreta. Sin embargo, cuando no lo estamos realizando, si pensamos en ello y lo recordamos, ¿seríamos capaces de definirlo exactamente como lo hemos hecho? Vamos a probar. Y en este espacio que os he dado, pensad cada uno en un recorrido diario que hagáis frecuentemente, ya sea de casa al trabajo o del trabajo al máster o lo que queráis. Intentad dibujarlo con unas líneas sencillas, podéis utilizar colores, textos, símbolos, lo que queráis. Os voy a dar unos minutos para que lo hagáis. ¿La lista de asistencia la habéis rellenado? ¿Dónde anda? Por favor, vais deprisa. Sí. Hay que dibujar en el espacio que tenéis aquí de croquis. En este espacio de aquí, elegid primero un recorrido frecuente que hagáis todos los días. El que más recordéis. De casa al trabajo es un ejemplo o para venir aquí al máster. Una vez que lo tengáis ya recordado, lo dibujáis. Como queráis, esto es libre. Os he dejado colores en la mesa, podéis utilizar bolígrafo, texto, símbolos, cada uno lo que estime necesario. Os voy a dejar unos minutos para que lo hagáis. Lo que para ti es importante comunicar. Gracias. 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 ¿Cómo vais? ¿Lo tenéis más o menos listo? Muy bien. Al final de la clase os pediré que me lo entreguéis, es para luego poder opinar y daros algunos criterios y os lo entregaré después para que lo tengáis. Dentro de unos días os los devuelvo. Bueno. Vamos a hacerlo así. Bueno. Vamos a hacerlo así. Bueno. Vamos a hacerlo así. Gracias. 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 Quedaría algo así. Ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Incluso puedo ya olvidarme de mi percepción, de mi recuerdo, de todo y utilizar la inteligencia artificial con el móvil, con el GPS. Me ha registrado el recorrido que he hecho y me ha dibujado un track en Google Earth, por ejemplo. Son modos diferentes de representar algo. En todos hay procesos diferentes. En el primero utilizaba prácticamente solo la percepción y el recuerdo. Y en los demás mido sirviendo de otros dispositivos, ¿no? Bueno. Vamos a seguir viendo. Hemos visto los procesos. Habéis practicado con uno de ellos. Vamos a ver de qué herramientas disponemos para poder entrenar esta habilidad. Las herramientas son las propias de los estímulos visuales, que utilizan colores, formas, tamaños, distancias, las conexiones, son muy importantes. Y todo ello, bueno, nos ayuda a las representaciones, a poder comunicar lo que queremos de manera gráfica. Y estos son algunos de los ejemplos que podemos utilizar. Hay más herramientas, ¿no? ¿Y qué me decís de los mapas? Los mapas, por supuesto, son una herramienta muy potente en este campo, en el pensamiento espacial. Porque, al ser una imagen visual, influye directamente en los niveles de subconsciente. A la vez que estamos viendo, estamos identificando información. Cuando realizamos un mapa, abstraemos algo de la realidad. Seleccionamos aquello que nos interesa para comunicar, para resolver un problema, para plantear alternativas. Por lo tanto, creo que el mapa es una muy buena herramienta, al margen de, para lo que se han ido utilizando durante siglos, para muchas más cosas, como vamos a ver ahora. Los mapas nos rodean constantemente. Estamos habituados ya a manejar mapas casi sin quererlo. Nos llegan constantemente por imágenes, los vemos por la calle, en la tele, en obras de arte, incluso en el fútbol. Es un mapa también para movernos, en la estructura organizativa de una empresa también, con datos estadísticos. Hay muchísimos tipos de mapas. No voy a entrar aquí, sería objeto de otra sesión. Pero bueno, hay muchos tipos de mapas. No os quedéis con los convencionales o los clásicos que se estudian en cualquier universidad o colegio. Vamos a ver qué múltiples usos podemos tener de un mapa, qué podemos esperarnos de un mapa. Bueno, pues además de planificación, que es el uso clásico que podría tener yo por profesión, por urbanismo, por planificación estratégica, el mapa es una herramienta fundamental. Pero además el mapa nos sirve para comunicar. Fijaros que a través del mapa podemos comunicar de una manera muy directa, con alguien incluso no experto, sabiendo muy bien qué es aquello que queremos comunicar, utilizando una simbología muy adecuada y puede tener un resultado visual muy atractivo. Nos puede servir para explicar, porque, bueno, podemos estar en un equipo de trabajo con gente con perfiles muy distintos y el mapa, al utilizar un lenguaje visual, podemos explicar una idea de manera muy sencilla, que sea para todos entendible. Nos sirve para gestionar, porque el mapa permite integrar datos de muy distinta naturaleza. A veces nos encontramos con información procedente de datos estadísticos, de imágenes, incluso de sensores ahora también. Todo esto lo podemos integrar en una superficie como el mapa, no un mapa de papel. Vamos a ver que para eso está la tecnología y nos permite integrarlo todo. Nos sirve para construir incluso identidad. Pensad en un territorio que quiere promocionarse porque tiene un recurso muy importante, ya sea a nivel turístico o económico, pues el mapa se puede utilizar en esos casos para construir identidad, para transmitir al público general una imagen concreta. En casos de marketing es muy importante a la hora de pensar en una ubicación óptima, a la hora de pensar en la competencia, en nichos de mercado, y puede servir también para compartir. Es una excelente herramienta, como ya os he dicho, para el trabajo en equipo, porque es un lenguaje muy entendible por todos y en los que se pueden integrar informaciones que provengan de diferentes campos. Elementos. Los elementos que hacen que un mapa sea mapa y no sea otra cosa, básicamente son estos. Uno es el tema o las entidades, los layers, capas, como queráis llamarla en muchos nombres, que es lo que estamos representando, el contenido, el tema. Puede ser un mapa sobre población, un mapa sobre hostelería que identifica los bares en una localidad. La proyección lo que hace es que al final estamos hablando de un mapa como una representación. Tenemos que trasladar algo de la realidad a un mapa, a una representación. Y la proyección lo que nos hace es que nos facilita esta conversión de la realidad, de un modelo en tres dimensiones, que es la Tierra, a un mapa en dos dimensiones, ya sea papel o sea la pantalla del ordenador, pero siempre va a ser en dos dimensiones. La proyección es el mecanismo matemático que utiliza Datums y, bueno, esto lo saben muy bien los topógrafos, son mecanismos para convertir 3D a 2D. La escala es fundamental también porque cuando hablamos de un modelo de la realidad, que es el mapa, la escala nos permite reducirlo de tamaño. Va a ser muy difícil que podamos representar un mapa con la realidad uno a uno. Por lo tanto, la escala nos permite reducirlo. Y luego tenemos la simbología o la leyenda, y aquí me voy a detener porque esta es una herramienta muy potente, porque nos permite manipular la información, nos permite que el mapa sea un gran mentiroso, si lo queremos, porque podemos utilizar los colores, las formas, para evidenciar aquello que nos parece más importante, para ocultar aquello que puede ser un defecto en algunos casos o que no queremos que se vea demasiado. Con lo cual, la simbología, hay que prestar mucha atención. Este es un caso sencillo, tenemos la población en el municipio de Madrid por secciones tensales y veis que he utilizado una escala de color, de más claro a más oscuro, de menos habitantes a mayor número de habitantes. Me da esta representación. Sin embargo, el mismo dato lo puedo representar de esta otra manera. Y aquí tendríamos... Habría que ver qué es lo que queremos comunicar, pero igual aquí, con esta manera de grafiarlo, vemos que partes del territorio están más concentradas, tienen un mayor número de habitantes. Incluso utilizando el mismo tipo de simbología, que es la escala de color, podemos tener resultados diferentes. Este, por ejemplo, representa la densidad de habitantes. Tenemos unas zonas oscuras muy concretas donde la densidad es muy alta y una gran mancha amarilla, que es la densidad más baja. Pero claro, pensaréis, aquí estamos perdiendo algunos matices, ¿no? Porque que todo esto tenga la misma densidad no... Puede que queramos tener más información. Podríamos utilizar una escala con más valores de color. Por lo tanto, aquí se puede jugar mucho y es muy amplio el abanico de posibilidades, depende de lo que queramos transmitir. La posición. Bueno, ya tenemos los elementos, tenemos su simbología, que es su codificación, ¿no? El cómo representamos eso en el mapa, la información. Y la posición es la gran diferencia respecto a cualquier otra información. En un mapa los elementos están posicionados. Todos estamos posicionados, en realidad. Tenemos unas coordenadas geométricas y geográficas que nos dicen estamos en el punto x igual a lo que sea y incluso z, si hablamos de altura. Y esta sería la posición absoluta, que es... Bueno, es muy importante porque todos los puntos en el sistema, en el planeta Tierra, están localizados en un punto. Pero como más de una vez nos ha contado también Eduardo, esto es muy fluctuante. Estamos viajando en un planeta que se mueve a 30 kilómetros al segundo, por lo menos. Y con lo cual, ahora mismo, aunque esté yo aquí quieta, hace dos segundos estaba mucho más allá, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, lo que nos interesa realmente es la posición relativa. La posición relativa es lo que da significado y valor a los elementos, porque lo posiciona respecto a otros elementos. Y es lo que realmente nos interesa estudiar cuando vamos a analizar un fenómeno. Ver la relación entre los diferentes elementos que influyen. Y cuando hablamos de esto, de la relación entre los objetos, hablamos de un marco de referencia. De conocemos las cosas porque conocemos otras con las que está en relación o en contacto. Esta figura aislada, puede que no nos diga nada, Australia. Pero si empezamos a relacionarla con lo que tiene alrededor, a diferenciarlo, sería África. Fijaros que nos ha cambiado el eje que tenemos convencional, norte-sur, y si la aislamos de lo que tiene alrededor, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, es muy importante el marco de referencia y lo que tiene algo alrededor. Nunca vamos a estudiar algo de manera aislada, ni lo vamos a representar, porque no tendría realmente mucho sentido. Las conexiones son tan importantes como los elementos. Y esto, bueno, lo que sucede, y lo vais a ver ahora con un ejemplo muy claro, vamos a ver. Ahora mismo estamos aquí, ¿no? Veis el punto negro, sería la Escuela de Organización Industrial. Y vamos a ir más allá, vamos a acercarnos. Este sería el mapa de la clase, más o menos. Vosotros sois los puntos negros. No por nada, el punto negro es un elemento muy claro de ver, muy sencillo, y por defecto es el primero que aparece. Y me diréis, ya bueno, pero es que nosotros cada uno somos diferentes. ¿Por qué todos puntos negros? Bueno, pues efectivamente sois diferentes y podríamos veros de otra manera. Podríamos veros así, hombres y mujeres. Podríamos diferenciarlos por sexo. Bueno, voy a hacer un poco más grande. Pero fijad... Podríamos... Bueno... Vale, está servido esto. La lista de asistencia no es casual. Realmente era para construir el mapa. Fijaros que podemos vernos por edades, ¿no? Y si hacemos tres grupos de edad, veremos, bueno, pues entre 28-30, 31-40, 41-45. Pero me diréis, bueno, aquí se pierden matices también. Efectivamente, podemos hacerlo de otra manera, con más rangos de edad. Por ejemplo... Podríamos hacerlo por titulación, por ejemplo. Se verían, bueno... O incluso por cargo, por puesto de trabajo. ¿Esto para qué nos sirve? Me diréis, bueno... En realidad... Vamos a ponerlo así... En realidad, ¿esto para qué nos sirve? Es un caso muy sencillo. No vamos a analizar la clase y cómo está organizada. Bueno, podríamos sacar patrones de comportamiento. Si no os conocíais antes y habéis entrado y os habéis sentado de manera casual, os habéis sentado por afinidad... Pueden influir muchos factores, ¿no? Pero bueno, este es un caso muy sencillo. Pero... ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos vernos de diferente manera? Veréis, es que efectivamente no eris puntos negros, sino que detrás de cada punto hay datos. Hay datos... Y ahora vais a ver, porque en realidad es una base de datos. El gran potencial de este mapa es que es una base de datos con información geográfica. Por eso os podemos localizar. Es una geodatabase. Es la gran diferencia de los mapas que utilizan las tecnologías que ahora veremos, de los sistemas de información geográfica. Y es que es una base que une tanto la información geográfica como otro tipo de información alfanumérica. Lo que hago es caracterizar los elementos, les doy atributos, y con eso consigo formar una geodatabase, que después me sirve para explotarla y sacar mapas, representaciones, como habéis visto, por diferentes características. Estos son los sistemas de información geográfica. No sé si habéis oído hablar de ellos. ¿Sí? ¿Muchos? ¿Cuántos? Levantad la mano. Ah, muchos. Muy bien. Vale. Bueno, pues se pueden llamar de diferentes maneras, ¿no? Tecnologías de la información, sistemas de información en inglés, en castellano. La gran diferencia, bueno, y el gran potencial es el que os he contado, que al unir información cartográfica y geográfica lo que nos permite es poder resolver los problemas de manera espacial, localizar las alternativas, los puntos negros, los problemas, y poder darles alternativas de esa manera, ¿no? Entendiendo las relaciones que existen entre los objetos. ¿Tenéis el ordenador encendido? Id encendiéndolo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Os he preparado un caso. Sí. Lo tenían por ahí. Estaba circulando. Mira, lo tienen aquí detrás. En esta parte del mapa, por detrás... Bueno, espero que esto lo hayáis ido completando con lo que hemos dicho. En este apartado, aquí tenéis la página a la que tenéis que acceder, con usuario y contraseña, ¿vale? He creado un caso concreto para esta clase. Pero bueno, lo dejaré un tiempo. Si queréis utilizarlo, podéis tranquilamente. Vale, tenéis la página. Usuar y contraseña. Cuando hayáis accedido, os voy a ir enseñando mientras cómo funciona. Bueno, el caso que os he traído, a mí me ha llamado la atención últimamente un fenómeno curioso que se ha dado en Madrid en los últimos tiempos. Y es la proliferación de los locales de lavandería autoservicio. No sé, me llama la atención y he dicho, vamos a ver qué sucede en el municipio de Madrid. He localizado las lavanderías y he metido algunos datos socioeconómicos. Vamos a ver qué tiene que ver o qué no tiene que ver. Cuando accedáis a la página, deberíais encontrar algo así. Una vez que hayáis entrado con usuario y contraseña. Mira, tienes aquí escrito. Tenéis la página escrita aquí, debajo de Map Quiz. Usuar y contraseña. Si no tenéis todos, podéis poneros de dos en dos. Con iniciar sesión. Iniciar sesión, usuario y contraseña, vale. ¿Estáis más o menos? No, iniciar sesión. Con iniciar sesión, vale. Te aparecerá en mi contenido. Bien, mi contenido. Dentro de mi contenido os aparecerá EOI, MBA. Sí. Y después de mi contenido, cuando abrís MBA, vale. Hay un mapa que se llama lavanderías. Sí. Ahí clicáis. Y pincháis encima de la imagen, se abre directamente. Perdóname. Después de haber metido la contraseña. Sí. Mi contenido. Mi contenido. Aquí. Ah, está en inglés. Perdóname. Perdóname. Es que da igual. Depende. ¿Habéis llegado todos más o menos a esto? No. Una vez que iniciéis sesión, tenéis que ir a mi contenido. Ahí aparecerá a la izquierda como un índice. Hay una carpeta que se llama EOI, MBA. Y dentro, cuando clicáis, aparece un listado de mapas. Hay uno que se llama lavanderías. Solo hay uno. Pincháis encima. Os aparece un icono con una imagen. Dice en la imagen y se abre directamente el mapa. Puede que tarde un poco, ¿vale? A veces es un poco pesada la aplicación, pero va. Bueno, fijaros. En el mapa que os he dado, en la sección en la que estamos, que se llama Map Quiz, vamos a hacer efectivamente un quiz. Vamos a intentar analizar este fenómeno de una manera muy simple y muy rápida, ¿no? Para que veáis un ejemplo. ¿Cómo podemos consultar el mapa y la información que hay dentro? Vamos a intentar dar respuesta a tres preguntas. Se ha puesto una respuesta múltiple en dos de ellas. Y para dar respuesta, algunas las vais a ver incluso de manera visual. Ya os va a dar la respuesta al mapa. Pero podemos consultar la información que tiene. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en esta aplicación se puede hacer de dos maneras. Si me seguís el cursor, podemos visualizar la información pinchando encima de algo, de un punto o de un color, y nos da la información que hay detrás. En este caso nos dice tamaño medio de hogar, 3,16. Los datos que tenéis aparecen a la izquierda listados. Estos son las capas. ¿Vale? Se pueden activar y desactivar. Porque ahora mismo están todas activadas y veis todos los datos que he volcado en el mapa. ¿Tenéis alguna duda? Sí. Vale. Bueno. Mientras se va abriendo, que a veces tarda un poco, lo voy explicando. ¿Vale? Así luego podéis ya entrar directamente sobre... El tamaño de hogar es el medio de hogar. Sí. El tamaño de hogar es... Este es el tamaño medio de hogar. Es la cantidad de personas que habitan un hogar. ¿Vale? Pero echa la media en este caso. Bueno. Fijaros. Aquí tenemos los temas que os he puesto. El primero es las lavanderías. Podéis ver los símbolos aquí. Tenemos las lavanderías con los cuadrados negros. Tenemos luego datos socioeconómicos. He metido la tasa de paro, la población total, la proporción de población extranjera, el tamaño medio del hogar y la edad de la población. Estos datos los he organizado por territorio. Hay una capa que es de Madrid centro, luego primera corona de Madrid y segunda corona. ¿Vale? Porque esto también tiene mucho que ver con el análisis que podamos hacer. Entonces, podéis ir encendiendo y apagando capas. Aquí hay dos modalidades. Este icono es leyenda y entonces veis los símbolos que tiene cada uno de los temas de información. Y si dais en este otro, que es el que tenía al principio, se ven las capas. Es un listado de capas, de temas, y podéis ir activando y desactivando cada uno si no queréis ver toda la información de golpe. Para consultarla, lo que os he dicho, podéis pinchar encima de cualquier punto. Aquí podéis hacer el zoom que queráis. Eso ya con la rueda, con el cuadro de mandos. A ver, igual, a veces tarda un poquito. Bueno. Y la información, como os he dicho, pinchando encima de cada punto, con botón derecho y se abre. Bueno, sin botón derecho. Simplemente pinchando encima se abre. Y si no, vais al tema que queréis ver qué información hay detrás. Por ejemplo, el primero que es lavanderías. Si vais a la primera capa, en la parte de la derecha aparece un menú desplegable y le decís mostrar tabla. Y aquí abajo os aparece una tabla con todos los datos que he metido, con todos los atributos, características de cada uno de los elementos. Esto para todas las capas. Vale. Entonces, se trata de que, bueno, visualizando esta información y consultando, podáis dar respuesta a estas preguntas. El desplegable, pinchando encima de la capa, botón derecho. Aparece un menú desplegable, mira. Aquí hay un menú desplegable. No, sin botón derecho. Directamente. Con el menú desplegable, mostrar tabla. ¿Sí? ¿Lo veis todos? ¿Habéis llegado a este punto más o menos? ¿Alguien tiene algún problema para abrir el mapa? No. Estupendo. Bueno, esto sería una parte, ¿no? Podéis ir mirando. Si tenéis dudas para consultar la información, me decís. ¿El contenido? 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 ¿El contenido de online? ¿El contenido? ¿El contenido? Ahí. Ahí. ¿Para que no respuestas los baquetes? Sí. Si no os da tiempo si no os da tiempo a responder las preguntas, esto, tenéis su solicitacional, la contraseña lo voy a dejar activo durante unas semanas, no tenéis borrowing Podéis acceder desde cualquier sitio. Una cosa muy importante, si vais a hacer cualquier modificación, que también se pueden cambiar los símbolos, hacer un guarda como, lo primero. Incluso hacerlo, aunque no vayáis a cambiar nada. Así podéis trabajar de manera más tranquila. Hacéis un guarda como aquí arriba, donde tenéis el símbolo de guardar, y ponéis vuestro nombre como sufijo. Y así tenéis cada uno vuestro mapa y trabajáis directamente en él para la siguiente vez que queráis abrirlo. Porque estamos trabajando ahora mismo en la nube, no hay ningún problema que estemos trabajando todos a la vez, pero bueno, si se hace alguna modificación, afecta al mapa para todos. ¿Esto está referenciado en Open Data o te lo has metido tú ahí? No, los datos los he producido yo, al menos los estadísticos que te los da del censo, vamos, del padrón. ¿La relación de zona espacial con dato te lo dan ya en formato GIS? Sí, los datos estadísticos sí, porque vienen por secciones censales, la sección censal está localizada. Tienes un site gratuito, o sea, antes el problema era conseguir la información, pero ahora hay cantidad de información ya libre porque están obligados por una normativa a publicar la información oficial. Con lo cual, los datos estadísticos siempre los tienes o georreferenciados por municipio, por sección censal, o por distrito, o por barrio. Se está en el mismo de tu plan, de meto general urbanístico, mis primeros seis años de curro llevan por ahí, y esto no lo teníamos tan avanzado, era un problema, como tú dices. Claro, ahora la información ya está, vamos, al alcance de cualquiera, te las descargas gratuitamente, hombre, sin ánimo de lucro en principio, pero vamos, está a disposición del ciudadano, quizás no sea la última actualización, porque puede tardar un tiempo en publicarse de manera gratuita, pero sí, estos datos son del 2012 y 2013, o sea, que están bien. ¿Qué tal? La escuela nos ha quedado creado una cosa, por ejemplo, en el centro hemos visto que la que más tiene es Salminara, ¿y qué tenemos que poner? ¿Solamente el nombre? No, elegir una de las tres. Ah, vale, vale. En función de la suma de la tasa de paro de todas las que se han visto en cada una. No, no, es la, claro, eso es. No, 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 es la, eso es, ¿cuál de estas zonas tiene la mayor tasa de paro? O sea, ¿cuál de las tres tiene el barrio con más tasa de paro? No el barrio, sino la zona, esta zona centro tiene muchos barrios dentro, bueno, se puede hacer de manera más o menos visual también, ¿eh? Sí, pero si abres la tabla la puedes ordenar también, cuando pinchas en cada uno de los datos cuantitativos, por ejemplo, aquí arriba, tasa de paro, mira, ordenar ascendentemente o descendentemente, y puedes verlo más rápido. ¿Vale? ¿Qué tal? Claro, si se utiliza, sí. ¿En ayuntamientos? Eso es para planificación, para gestionar todos los datos que van produciendo cada vez más. Por ejemplo, imagínate, unir reclamaciones de la gente con servicio. Sí. Yo reclamo sobre que no me atienden la limpieza y veo por otro lado donde tengo los... Donde están las incidencias, sí. Sí, lo están utilizando. Antes se hacía de manera separada, cada departamento dentro del ayuntamiento, cada consejería tenía su propio sistema de información, pero ahora la tendencia es que lo están centralizando, precisamente porque cada uno tiene una información distinta y lo mejor es unificarla y las incidencias salen... Sí, sí. Claro, de eso se trata, sí. Que antes se utilizaba muchísimo... Sí, ahora ellos se están haciendo un ejemplo, se van a dar cuenta de algo y ahora lo vamos viendo, pero tiene muchísimo potencial esto, sí. ¿Habéis dado respuesta ya, más o menos? ¿Lo tenéis claro? No sé si llega hasta aquí. No lo tengo, claro. Sí, podéis visualizar los barrios, sí. Sí, mira, tienes aquí capas de barrios. Si vas aquí, al icono de la derecha, lo tienes por leyenda, ¿ves? Entonces ves que los barrios tienen, los barrios del centro, tienen un cuadro marrón. Si pinchas encima, pincha en un espacio vacío, donde no haya un punto, claro, porque si no te va a dar la información del punto. Mira, bueno, ahí te ha dicho qué barrio es, ¿ves? Te dice los nombres. ¿Cómo puedo ver, por ejemplo, para esta? ¿Cómo puedo ver los datos? ¿Cómo puedes ver los datos? Estamos hablando del hogar, el tamaño del hogar. Bueno, pues puedes ir a la capa de tamaño del hogar. Aquí te dice que es del centro de Madrid, con lo cual la capa de hogar del centro de Madrid, aquí, esta, ¿no? Esta de aquí, no, la de arriba, esa sería. Entonces, si vas aquí, a la flechita que hay a la derecha, y dices mostrar tabla, en este, aquí puedes ver todos los datos, e incluso los puedes ordenar. Mira, si vas hasta este dato, que es tamaño del hogar, muévete en la tabla, tamaño del hogar, aquí, vale, pues si te pones encima, te permite, ponte en el título, tamaño del hogar, orden ascendente o descendente, te los ordena y así ves, realmente. Vale, bueno, habéis visto un poco las posibilidades, ¿no? Por favor, sí. ¿Perdona? Sí, se puede exportar a Excel, yo lo he hecho al revés, de Excel me he ido al mapa, se puede ir del mapa al Excel, sí, tiene el doble sentido. No, desde esta aplicación no, esto es un software que funciona en la nube, tiene su aplicación desktop y desde ahí sí que se pueden hacer muchas más operaciones. Vale, pero sí que podríamos, perdona, ¿cómo te llamabas? David, perdona, pero es más importante el proceso contrario, quiero decir, porque la mayoría de los datos que nos encontramos muchas veces no están espacializados, tenemos datos estadísticos en Excel, ¿no? o datos de estudio, resultados y esta aplicación sí que te permite importarlos, permite importar datos Excel, con lo cual es mucho más potente. La opción inversa se puede realizar, pero casi siempre es más interesante poder traerte datos que tienes no espacializados. Habéis visto un poco las posibilidades, no sé si habéis dado respuesta o no, pero bueno, os dejaré, ya os digo, va a estar abierto esta aplicación, si guardáis como con vuestro nombre podéis utilizarlo en cualquier momento. Vamos a hacer otro caso, mirad, bueno, hemos visto que esto se puede utilizar para analizar un problema, ¿no? Un fenómeno como es en este caso la apertura de lavanderías autoservicio, ver si habría un posible nicho de mercado, etcétera. En geomarketing se utiliza muchísimo y lo hemos utilizado para dar respuesta a las preguntas que os he puesto, intentar ver las causas de un fenómeno, pero podemos utilizarlo también para ver alternativas, para planificar un nuevo proyecto. Imaginaros, y esta es la segunda parte que tenéis aquí, que le he llamado mapea y comunica, imaginaros que queréis abrir un nuevo negocio de lavandería autoservicio, ya hay muchos, pero queréis abrir uno nuevo y queréis ver cuál sería la localización óptima. Bueno, se trata de que veáis un poco con los datos que aquí tenemos, si os harían falta más datos, ¿qué datos creéis que os harían falta para poder identificar cuál sería la localización más idónea para un nuevo negocio? Pensad en ello, tenéis ahí un espacio para escribirlo, esta es una reflexión con los datos que ya habéis visto, si creéis que os hacen falta más, que no os hacen falta, ¿qué creéis que necesitaríais para poder, con un mapa como este, identificar la localización óptima? ¿Vale? Y lo escribís ahí. Y además, como os he dicho, mapea y comunica, esta primera parte es mapear, y la segunda es comunicar. Un segundo ejercicio, esto os lo dejo para reflexión como tarea, lo podéis hacer cuando queráis. Yo ahora os recogeré los mapas y os los devuelvo en un par de días y podéis continuar con el ejercicio. Vale, esto ya es vuestro. Bueno, ahora os digo cómo lo vamos a hacer. Esta segunda parte, lo que os propongo es que elijáis un objetivo o un mensaje que queréis comunicar. Tenemos este estudio realizado en el mapa, con unos datos que habéis visto, socioeconómicos, con las lavanderías localizadas. Bueno, imaginaros que este estudio lo habéis hecho vosotros y que queréis comunicar a vuestro equipo de trabajo una idea que habéis sacado de él, una conclusión o algo que queréis transmitir. Bueno, definid este mensaje. La primera cosa que tenéis que hacer sería definir el mensaje que queréis comunicar. ¿Qué idea buena habéis sacado de aquí? La segunda se trata de intentar definir el diseño del mapa. Si os atrevéis a hacerlo, yo os animo a que lo hagáis. Ya veréis como no es nada complicado con esto. Ahora os explico cuatro cosillas. Y bueno, ¿qué tenéis que hacer para el diseño del mapa? Primero, identificar qué capas, qué temas queréis mostrar. En función de ese objetivo, de ese mensaje que queréis comunicar al equipo de trabajo, ¿qué temas necesitáis en el mapa mostrar? Una vez que tenéis los temas identificados, pensad en la simbología, en el grafismo. Me gustaría que se vieran con puntos grandes rojos, pues esto porque yo he identificado qué es el gran problema o qué es la gran oportunidad. Querría remarcar con este barrio porque creo que es la zona más importante y a partir de aquí, bueno, eso lo tenéis que hacer una reflexión sobre ello. Si queréis comenzar un poco a salsear y experimentar sobre ello, aquí podéis realizarlo de manera sencilla. Hacéis un guardacomo y una vez que lo tenéis, bueno, de este formato veis las capas listadas. Si vais al icono este de la derecha, ¿me seguís con el cursor? Sí. Aquí veis la leyenda, los símbolos que yo he utilizado. Bueno, si queréis cambiar los símbolos, activar y desactivar capas ya habéis visto. Se puede ir haciendo aquí, clic, clic y se visualiza lo que está activado. Si queréis cambiar los símbolos, clicáis en el botón este que sale el menú desplegable y lo mismo, en lugar de mostrar tabla podéis ir a cambiar símbolos. Y aquí ya esto es un universo. Aquí hay muchos, no están todos los que podrían ser, pero tenéis un gran abanico para poder darle otra imagen a lo que queréis hacer. A ver, aquí cuáles vienen ahora. Bueno, tenéis bibliotecas de simbología. Vamos a ponerle otro cualquiera para que veáis el cambio. Se trata también de que, bueno, los símbolos tienen que ser un poco acordes con lo que yo quiero mostrar. Más que nada porque al final estamos hablando de un lenguaje visual, pero siempre hay unas convenciones a las que estamos acostumbrados y limitaciones del ojo, ¿no? Que van en función de colores, de formas que ya tenemos asociadas a determinados elementos. Bueno, ahora este va un poco lento. Vamos a dejarlo ahí. Ya podéis vosotros seguir investigando por vuestra cuenta, si queréis. Vamos ahora a revalidar con todo lo que hemos hecho ya en esta clase para concluir el mapa como una buena herramienta para el pensamiento crítico. Si creéis que con todo lo que hemos visto tiene sentido o no, pues, bueno, vamos a ver categorización. Hemos hablado de que los elementos que encontramos en el territorio, en el espacio, los vamos a categorizar. Les damos atributos para construir una geodatabase. Interpretación, por supuesto, ¿no? Hemos visto el caso de las lavanderías con una serie de temas grafiados. Yo tengo un poco que interpretar de manera primero visual, si quiero, cómo se representan esos datos que me están aportando de conocimiento. Análisis, con las preguntas que os he hecho podéis ir analizando los datos que tenemos alfanuméricos. Evaluar, podemos evaluar si este mapa era adecuado para representar ese caso de geomarketing o no. Podemos valorarlo, intentar mejorarlo, aportar nuevos datos, quitar elementos que creemos que no aportan nada al estudio, inferencia. Este mapa puede dar lugar a tantos mapas derivados del mismo, como yo os he propuesto que hagáis uno para comunicar un mensaje y se pueden hacer tantos, ¿no? Como queráis. Por lo cual, yo creo que sí que es una herramienta muy válida para el pensamiento crítico, para solucionar, bueno, pues, incidencias, tomar decisiones, plantear alternativas a un nuevo proyecto. Sin duda, los recursos son múltiples, ¿no? Así que os animo a que os lancéis con ello, a probar con esta aplicación que os he preparado y ya me vais contando los resultados. Los que os animéis, espero que seáis todos, podéis intentar cambiar los símbolos, quitar, encender capas, lo que queráis. Definís el mensaje y me lo enviáis, si queréis, por correo electrónico. Os he puesto la dirección en el mapa, ¿vale? Y lo que quiero hacer es, con todo lo que me enviéis, vamos a montar un repositorio con todos los mapas de todos. Yo os puedo dar valoraciones, criterios que me parecen oportunos y vosotros mismos, a vuestros compañeros también, entre vosotros, podéis opinar sobre los mapas que habéis hecho, si os parece. ¿Vale? Bueno, pues, hasta aquí ha llegado. Espero que os haya abierto un universo, que nuevos circuitos neuronales estén explotando por ahí. Y que, bueno, hayáis visto las posibilidades de todo esto y simplemente os he mostrado un punto en el universo. Pensad que todo esto se puede llevar a donde queráis. ¿Vale? Pues, nada. Cualquier duda, me tenéis. Gracias. 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 Gracias.